¡Ojo a las mujeres compadre! Ambicionaste dinero y por eso me olvidaste Ambicionaste dinero y por eso me olvidaste Sabías que era un jornalero, pero tú no te fijaste Sabías que era un jornalero, pero tú no te fijaste Ay, ay, qué ambiciosas Ay, ay, son las mujeres Ay, ay, qué ambiciosas Ay, ay, son las mujeres ¡Eso, Miguelito! Ya tienes el hombre rico Que sé si te hará feliz Ya tienes el hombre rico Que sé si te hará feliz Pero tú con tus millones Yo no me cambio por ti Pero tú con tus millones Yo no me cambio por ti Ay, ay, qué ambiciosas Ay, ay, son las mujeres Ay, ay, qué ambiciosas Ay, ay, son las mujeres Bien, suave, compadre Yo te aconsejo, negrita Nunca ambiciones dinero Yo te aconsejo, negrita Nunca ambiciones dinero Que el oro es la perdición Del rico y el limonero Que el oro es la perdición Del rico y el limonero Ay, ay, qué ambiciosas Ay, ay, son las mujeres Ay, ay, qué ambiciosas Ay, ay, son las mujeres Ay, 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 qué ambiciosas Ay, 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 qué ambiciosas Ay, 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 qué ambiciosas Ay, 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 ay